Año nuevo, nueva oportunidad. Vamos a analizar cuatro puntos así brevemente, ¿verdad? Espero de su vida atención para poder seguir en hilos cuando concluyamos podamos entender, ¿verdad? ¿De qué se trató? El primer punto es, ¿debemos aprender del tiempo que se ha ido? ¿De qué debemos aprender del tiempo que ya se ha ido? Nos debe de revelar un mundo de aprendizaje. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué es lo que dices? Viene o mal, y tiene que proteger, siempre hay puntos de mejora. En nuestra vida cotidiana siempre hay puntos de mejora. Mejor aún, en nuestra vida cristiana siempre hay puntos de mejora. Debemos aprender de las cosas que debíamos hacer y lo hicimos. ¿Hubo alguna área de su vida que le apretó en su ámbito espiritual? ¿Qué piensas? Yo sé que hay impuestas, pero no. ¿Qué he visto para superar esa afectación espiritual que tuvimos en este año 2023? Bueno, y repito, ¿verdad? Ahora, que una vez mía nos falta 21 días para que puedan construir. Pero estamos pensando en que Dios crea que vamos a salir adelante al próximo 2024. ¡Gracias! ¡Gracias!